Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofos777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de que se está cayendo la teoría diplomática de Alex Saab, si, se tambalea por haber colaborado con la DEA. Actualmente sabemos que la intención del equipo de defensa de Alex Saab está tratando por todos los medios de que a él lo reconozcan como diplomático, han hecho uso de gacetas oficiales reeditadas después de la fecha para falsear la información. Han presentado pasaportes con fechas de vencimiento, unas anteriores a la captura en Cabo Verde, otras con entrega posterior a cuando ya se encontraba detenido, en los documentos de cartas que ha enviado la Cancillería para hacer valer el supuesto nombramiento diplomático a Alex Saab, hay incoherencias entre los números de pasaporte, entre otras cosas. Esto, señoras y señores, pues es una muestra de lo inepto que son estos abogados leguleyos, como les digo yo, a estos personajes que no tienen ni idea de cómo van a tratar de darle un giro a la teoría diplomática. Recuerdo, antes de entrar en materia, que la teoría diplomática, la Convención de Viena, establece unas condiciones, unas normas para poder ser nombrado embajador o diplomático. Entre ellos, las personas tienen que estar libres, no pueden estar presas, no se le puede otorgar cargo de diplomático a una persona que está privada de libertad por delito X o Y. Número dos, una persona que sea nombrada diplomática, se hace una gestión entre la Cancillería del país de donde es nombrado el diplomático, con la Cancillería del país a donde se va a recibir. Y se envían documentos que se conocen con el nombre de credenciales diplomáticas y se presentan ante el presidente de ese país. Debe ir firmado por el presidente de la nación que lo envía y debe ir firmado por el presidente de la nación que lo recibe. También firma el Canciller del país que lo envía y lo debe firmar el Canciller del país que lo recibe. Una vez firmado en ese acto protocolar, se intercambian las credenciales, se pasan las carpetas de mano y a partir de ese momento se le admite en ese otro país con la embestidura de plenipotenciario que no les permite a ellos gozar de cualquier multa o mejor dicho, les permite disfrutar de lo que les dé la gana hacer porque tienen una embestidura diplomática. Así que cometan el delito que cometan, no pueden pagar cárcel porque lamentablemente están en condiciones de diplomáticos. Claro que para cada norma hay una excepción para algunos delitos hay ciertas maneras de cómo hacer que la persona pague pero esto trae conflictos internacionales y trae muchas cuestiones. Por esta razón, este procedimiento que les acabo de mencionar de intercambio de credenciales y demás no se dio nunca. ¿Por qué? Porque Alex Saab estaba preso. Alex Saab fue nombrado después del 2020 cuando Maduro tiene la asamblea a su gusto y a su parecer. Consigue que por unanimidad, recuerdo la fecha, recuerdo ese día cuando por unanimidad, es decir, los falsos opositores y los chavistas firmaron para nombrar a Alex Saab como embajador para África, para uno de los países africanos. No se hizo el protocolo, no se hizo el intercambio de credenciales, ya él estaba preso en Cabo Verde. Cabo Verde es un país que pertenece al continente africano pero que no está ligado al país a donde fue enviado a Alex Saab porque el presidente Cabo Verde no fue el que lo recibió como embajador. De haberlo hecho, automáticamente hubiese salido en libertad. Pero no, no pasó. Estas credenciales nunca fueron nombradas a los agentes de la Interpol. Sí se presentó, inclusive mostró dos pasaportes, uno de diplomático que se lo consiguió con una isla. Él venía tramitando y haciendo operaciones también de lavado de dinero para una isla. No recuerdo si era Cristóbal y Balmudas o si era Trinidad y Tobago. Para una de estas dos, si más no recuerdo. Y él expone, pero ya tenía dos años de vencido el pasaporte. Así que presenta su pasaporte venezolano, presenta una carta donde dice que tiene una misión especial, pero una carta que diga que es Superman, que es Aquaman, que... No, eso no vale. ¿Por qué? Porque no se hizo el protocolo que dicta los eventos diplomáticos que les acabo de describir. Por esta razón, según la ley, Alex Saab no es. El embajador no es plenipotenciario y no tiene inmunidad diplomática. Sin embargo, vamos a hablar un poco de lo que está pasando, de cómo se está tambaleando esto en la audiencia. Ya pasó el segundo día de la audiencia de Alex Saab en la que se decide sobre la inmunidad diplomática y revolvieron momentos de la historia del empresario colombiano al régimen de Venezuela cuando este personaje empezó a colaborar con la DEA. Todo esto se va a relucir. Los fiscales iniciaron la jornada dando detalles sobre los 12.6 millones de dólares que Alex Saab le entregó a la agencia de tres letras DEA estadounidense en cuatro transferencias para cubrir su cuota, por así decirlo, por el delito, pues, obviamente de que él estaba trabajando con el capo del cartel de Bogotá. ¿A qué se dedica la gente el cartel? Bueno, saquen conclusiones. Según Joshua Goodman, el reportero de Associated Press, que publicó información en su cuenta de Twitter, los pagos se hicieron entre agosto del 2018 y febrero del 2019. Para esa fecha, Alex Saab se encontraba cooperando de manera proactiva, según dice el archivo, con la DEA. Los fiscales dijeron que durante seis reuniones con la DEA entre los años 2016 al 2019, Alex Saab discutió el pago de sobornos a altos funcionarios chavistas para conseguir los contratos de negocios de alimentos y de viviendas. El abogado de Alex Saab objetó los argumentos bajo la razón de que para dilucidar el supuesto estatus diplomático, la información no era relevante. Sin embargo, la fiscalía dijo que Alex Saab no se presentó nunca como diplomático venezolano ante los manejadores de la DEA. ¿Qué tal? Un experto del FBI que subió al estrado también le dio otro golpe a esta teoría diplomática de Alex Saab. El profesional de inteligencia declaró sobre los metadatos que muestra la Gaceta Oficial Nº 6373 del gobierno de Venezuela donde se nombró a Saab como diplomático por decreto. Eso, vuelvo a repito, el oficial Samuel Marfol, como se conoce, dijo que este documento fue alterado cuatro veces después de la fecha de su publicación el 13 de abril del 2018. Ya previamente, un oficio de la fiscalía delataba que Marfol logró identificar el documento original de la Gaceta que fue creada el 13 de abril del 2018, las modificaciones que se le hicieron desde que se creó hasta el 31 de marzo del 2022. La audiencia de Alex Saab se suspenderá hasta el 20 de diciembre cuando se escucharán los alegatos finales para determinar si se les debe conceder inmunidad diplomática contra el enjuiciamiento penal en virtud de la ley estadounidense. Esta, señoras y señores, es la noticia del momento. Se está tambaleando como esperamos que se tambalee la teoría de Alex Saab como diplomático. Déjame tu opinión en la caja de comentarios y me gustaría invitarte, si tú eres una persona que desea ganar dinero desde casa, a que vayas a la descripción de este video y allí te dejo dos enlaces o visita directamente mi página web autodidactasmillonarios.com Allá te espero. Sígueme en TikTok como arroba escuelaparamillonarios o como arroba filósofo777 USA Bendiciones para todas y todos. Dedito arriba. Palante. Espaya. Espaya.